En Estados Unidos y Canadá se celebra Thanksgiving compartiendo un banquete con sus seres queridos y dando gracias por lo que tienen. En Estados Unidos se celebra el cuarto jueves de noviembre y en Canadá se celebra el segundo lunes de octubre. En Estados Unidos Thanksgiving comenzó en 1621 como agradecimiento por una buena cosecha. Por Diego Lemus Mota, Emiliano Viveros Torres y Diego Bernal Fosar.